Orgullo nacional, Edimar Martínez logra la séptima corona del Miss International. Garantizan abastecimiento, autoridades establecen licencia para traer alimentos y semillas. Cifras, informe de Benancham revela reducción en intercambio comercial entre Venezuela y Estados Unidos. Rumbo a las parlamentarias, Gilberto Pinto rechaza encuestas de la oposición, asegura que oficialismo obtendrá la victoria el 6 de diciembre. No vienen a Venezuela, delegación de observadores de Uruguay no asistirá a parlamentarias, aseguran que gobierno venezolano no realizó una invitación formal. Continúan las investigaciones. Servicios de inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido presumen que una bomba colocada por el Estado Islámico fue la causa de explosión en avión ruso. Golpe al narcotráfico. Trabajo conjunto de Panamá, Colombia y México logra desmantelar red financiera dirigida por el Chapo. ¡Volaron alto! Cardenales venció a los Leones y pasó al segundo lugar de la tabla. Docturo Venevisión. Información justa y balanceada. ¡Venezuela! Hoy Venezuela amaneció con nueva reina, una reina que nos dignifica una vez más en espacios internacionales, una niña sumamente bella, sumamente preparada, que dio una respuesta magistral y nos hizo a los venezolanos amanecer el día de hoy contentos. Fue en la madrugada de este Miss Internacional donde Venezuela logra su séptima corona. Así es, y con la frase, lo logramos Venezuela, nuestro país se enaltece con Edimar Martínez, coronada como Miss Internacional 2015. Así es, ahí la vemos, justamente el momento de la coronación, un evento que fue realizado en Japón y que bueno, nos trajo una vez más orgullo nacional, nos trajo alegría al pueblo venezolano. Bellísima, bellísimas las imágenes, bellísima Edimar. Así es, conquistó las miradas al jurado y puso en alto el gentilicio de Venezuela. ¡Qué hermoso comenzar el noticiero con buenas noticias! La organización Miss Venezuela se llena de orgullo porque nuevamente el acierto en la selección de una representante de la belleza se destaca. Y antes de comenzar el noticiero estaba comentando con Marjorie, la productora, que ella lucía como una virgencita y casualmente luego se pudo conocer el dato de que ella había hecho la promesa de que iba a llevar una réplica de esta corona, de llegar a ganar, como lo hizo, a la Virgen del Valle. Si ustedes ven el vestuario, la corona, todo el atuendo, de verdad que luce como toda una belleza. Ciertamente, así es. Muchísimas gracias Edimar por traernos esta nueva alegría al pueblo venezolano y más adelante vamos a estar ampliando todos los detalles de esta coronación con Federica Guzmán, por supuesto. Así es, Federica Guzmán nos va a contar cómo Edimar Martínez se coronó como Miss Internacional 2015. Bueno, este es el séptimo concurso que ganamos desde 1960 y la soberana de la belleza Edimar Martínez obtuvo para Venezuela una nueva corona internacional, este jueves 5 de noviembre en Japón. Una vez más, Venezuela conquistó las miradas de cinco continentes junto a Honduras como primera finalista. Segunda finalista, Vietnam como tercera y Estados Unidos como cuarta finalista en el cuadro final. La queridísima Edimar desde su llegada a la capital niponiana hace tres semanas se perfiló como gran favorita por su buen desempeño, impecables participaciones y deslumbrante belleza entre más de 70 mujeres, recibiendo también la banda de cuerpo perfecto. El traje de gala fue una creación de Hugo Espina, quien de una manera muy elegante resaltó con regio blanco perlas y pedrería la figura imponente de nuestra reina internacional. Las primeras palabras de Edimar fueron, lo logramos, en agradecimiento a la organización Miss Venezuela, al equipo que viajó con ella y a todas las personas que durante este año de preparación estuvieron presentes para brindarle apoyo. A partir de ahora, Edimar formará parte de la organización Miss International y se estima que vuelva a mediados de noviembre a Venezuela. Los ojos del mundo se posan sobre ella y desde acá nosotros le enviamos muchas felicidades a nuestra hermosa Miss Venezuela Internacional 2014, Edimar Martínez, la nueva Miss International 2015. Venezuela nos logramos, pronto nos vemos, gracias a la organización Miss Venezuela, a mi manager Están Velázquez, a todas las personas que me apoyaron, a ustedes de mi edición, un saludo a mi gente deportada, 10, 30 estrellas, los quiero muchísimo, nos vemos pronto en esta corona. Se fue. Se fue para Venezuela, se viene para Venezuela, muchísimas gracias Edimar, gracias por tantas satisfacciones y tantas alegrías. Bien, nosotros vamos a comenzar la información nacional y les contamos que en Gaceta Oficial se estableció la normativa que garantizará el control de la importación de carne, lácteos, granos y semillas. El Centro Nacional de Comercio Exterior, en conjunto con el presidente Nicolás Maduro, el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y el Ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública, aplicó el régimen de administración de contingentes arancelarios para la distribución de diversos alimentos, en el que especifican que el Estado exigirá la presentación de licencias de importación. Según el texto de la resolución, se busca respaldar el acceso y abastecimiento de los productos a los agroindustriales y al consumidor equitativamente. Entre los bienes se resaltan bovinos domésticos, reproductores de raza pura, carne de animales, fresca, refrigerada, congelada o deshuesada, leche en todas sus presentaciones, arvejas, frijoles, lentejas, trigos duros y semillas de distintos cultivos para la siembra. De acuerdo a datos difundidos por Benanchán, el intercambio comercial con Estados Unidos registró una caída de 46.5% en el tercer trimestre de este año. Este movimiento comercial deja a Venezuela con un exceso en el tercer trimestre de 67% menos que el mismo periodo del año pasado. La caída en los precios del petróleo siguió afectando las exportaciones hacia el mercado estadounidense, que reportó una baja de 52.8% en términos de valor. Al acumular en ese lapso 3.861 millones de dólares, en contraste con los 8.179 millones de dólares del periodo 2014. La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela respondió a la decisión de la Asamblea Nacional de solicitar una auditoría a las universidades autónomas y públicas del país. Sostienen que desde el año 2007 no reciben un presupuesto justo. Víctor Márquez, presidente de esta asociación, asegura que el gobierno nacional tiene una deuda con el sector universitario al no aprobar los recursos necesarios para el buen desenvolvimiento de las casas de estudio. En las universidades autónomas y venezolanas el pensamiento es libre y es plural y cada ciudadano universitario tiene derecho a expresarse del modo que mejor le parezca. Nosotros no somos un cuartel. Si la Asamblea Nacional se maneja como un cuartel, los universitarios no aceptamos ese comportamiento ni vamos a convertirnos en un cuartel. El respeto a la constitución forma parte de las actuales luchas universitarias. Jorge Arreaza, vicepresidente ejecutivo de la República, anunció que durante un operativo realizado en el mercado de coche aquí en Caracas, decomisaron diferentes productos que se presumen mantenían acaparados para posteriormente venderlos a precios elevados. Durante la jornada de fiscalización que inició en horas de la madrugada de este jueves, Arreaza explicó que en un local de este mercado detectaron la venta de productos como azúcar y café a un precio que calificó como lejano al regulado. Por lo que advirtió que este tipo de operativos continuarán para poder controlar los costos y además supervisarán que las irregularidades no sigan ocurriendo. Al mismo tiempo recordó que el objetivo de estas fiscalizaciones es defender el derecho que tienen los venezolanos a adquirir los diferentes productos a un precio justo. Por lo que señaló que a propósito de la cercanía de las festividades decembrinas, se realizarán mercados comunales a cielo abierto en varias zonas del país donde el pueblo tendrá acceso a los productos con precios regulados. Uruguay no enviará a Venezuela una delegación parlamentaria para las elecciones del 6 de diciembre. La propuesta presentada por el opositor Partido Nacional ante la Cámara Baja Uruguaya no fue aprobada tras su debate. El objetivo de la moción era acompañar el proceso electoral de las parlamentarias con una delegación de representantes de todas las fuerzas políticas uruguayas. El también opositor Partido Independiente indicó que uno de los principales obstáculos que impidió el envío de la delegación fue que el gobierno venezolano no ha realizado una invitación formal a Uruguay para participar en los comicios legislativos. Servicios de inteligencia de Estados Unidos y del Reino Unido presumen que una bomba colocada por el Estado Islámico hizo estallar en pleno vuelo al avión ruso siniestrado en la península egipcia de Sinaí con 224 pasajeros a bordo. Los investigadores estadounidenses y británicos manejan la hipótesis de que el incidente se profugó por un explosivo que pudo ser colocado en alguno de los equipajes o en un lugar de la aeronave con ayuda de algún miembro del personal del aeropuerto. Ante las sospechas de atentado terrorista, el primer ministro británico David Cameron informó que su país canceló todos los vuelos a Egipto y aseguró que aunque aún no hay una conclusión definitiva, cree probable la tesis de que el avión fue derribado por una bomba. En las investigaciones preliminares sobre la caída del avión ruso en el Sinaí, expertos de Egipto y Rusia consideraron improbable la hipótesis de un atentado terrorista perpetrado por el Estado Islámico. Tanto los egipcios como los rusos coincidieron en que el siniestro podría deberse a un objeto o actividades externas que generaron una explosión y partió la aeronave en el aire. Los investigadores de ambos países manifestaron que a pesar de que no comparten la teoría de Estados Unidos y el Reino Unido, se encuentran examinando la zona donde ocurrió el siniestro para intentar determinar si fue provocado por una bomba del grupo chihadista. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. En la próxima parte en Noticiero Benevisión, tensión en el campus. Al menos cinco personas fueron apuñaleadas según la Universidad de California. Los detalles en breve. Diciembre 6, Venezuela estará unida en una sola señal. Democracia 2015, camino a la Asamblea. Y la más avanzada plataforma tecnológica, cámaras, microondas, unidades móviles, nuestra página web y redes sociales, ya está lista para que la inmediatez comunicacional sea protagonista en este importante comicio parlamentario. Democracia 2015, camino a la Asamblea. Diciembre 6, mucho más que ver. Benevisión. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Gilberto Pinto, candidato listo del Partido Socialista Unido de Venezuela por el circuito 3 del Estado Sucre, desmintió que la oposición cuente con una amplia ventaja electoral sobre el oficialismo de cara a las parlamentarias del próximo 6 de diciembre. No es verdad porque nosotros, desde el proyecto Gran Nacional Simón Bolívar, nosotros nos hemos medido en 20 elecciones. Sucre es uno de los tantos estados, entre otros más, que nosotros logramos obtuvir la victoria, aún en el revocatorio constitucional. Cuando revisamos el histórico de todo eso que acaba de comunicar Ramos Alúz, es el mismo número que se ha estado manejando en 5% más o menos en las 20 elecciones. Pinto informó que en el Estado Sucre, la Armada ha incrementado su parque naval para enfrentar el problema del contrabando de combustible. Incluso, desde el punto de vista ético, la actividad pesquera es más fácil vender combustible. Pero para eso hay un Estado responsable. Para eso hay un gobierno responsable que tiene los indicadores exactos del consumo que debe proveerse hasta allá. Incluso, ¿verdad?, precisamente producto de ese control que se ha extremado en el suministro de combustible, bueno, hemos tenido, ¿verdad?, hemos tenido algunos ensayos y error en que la cantidad, bueno, frenamos mucho. ¿Aseguró que ha disminuido el índice de inseguridad en el Estado Sucre? El observatorio del Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, el último reporte de la semana pasada, para nuestro Estado ha presentado una disminución, por el contrario, una disminución del 8.5% del indicador de la inseguridad como uno de los tantos problemas. Destacó que entre sus propuestas está impulsar el plan de la patria de promover leyes que impulsen el turismo y la productividad en la región. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, asegura que los venezolanos serán los mejores observadores en las elecciones del 6 de diciembre. Euclides Sotillo tiene la información. Tintori lamenta que para las parlamentarias no se permita la presencia de observadores internacionales calificados, como la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. Asegura que la comunidad internacional está pendiente de los comicios venezolanos. Tengan confianza de ir a votar, porque somos millones los que queremos el cambio. Y el mejor observador vamos a ser nosotros mismos. Estos ojos van a estar ese día, los ojos de todos van a estar ese día. Y los ojos del mundo van a estar el 6 de diciembre en Venezuela. Así lo dijo Tintori durante una asamblea vecinal denominada Todos por la Libertad en Los Ruices. Cree que el PSUV trata de intimidar a la unidad. La esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, también aseguró que continuará recorriendo el país bajo la consigna Todos por la Libertad, acompañando a los candidatos de la unidad durante estas cinco semanas de ruta para los comicios parlamentarios del 6 de diciembre. En Los Ruices, Euclides Sotillo, Noticiero, Beneficio. Iris Varela, ministra de Servicios Penitenciarios, pidió a las gobernaciones ocuparse de las condiciones humanitarias de los privados de libertad en comisarías locales. Durante la presentación del presupuesto de 2016 en la Asamblea Nacional, Varela rechazó los cuestionamientos de sectores opositores que aseguran que el Ejecutivo no invierte en las cárceles. En medio de pronunciamiento, la Comisión de Finanzas designó 6 mil millones de bolívares para la cartera penitenciaria, recursos con los que se pretende fortalecer el sector para el próximo año. Irán Gaviria, presidente del partido Unión y Entendimiento Puente, visitó el estado portuguesa para presentar una propuesta agroalimentaria donde manifiestan su desacuerdo con la importación de alimentos al país. Los dirigentes de Puente continúan recorriendo el territorio nacional presentando proyectos que consideran un aporte para el cambio como una demostración de su compromiso con toda Venezuela. Es posible que Venezuela produzca todo el arroz, el maíz, la caña de azúcar, los cereales en general, la leche, la carne con esfuerzo nacional. Y para eso, la propuesta de Puente de aumentar la producción y el empleo nacional. No de estar trayendo del exterior lo que podemos producir dentro de nuestras fronteras. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa y más adelante en su noticiero Benevisión. Quiero olvidar. Así se titula una nueva producción que nos presentará Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas. Quédense con nosotros, ya venimos. Noticiero Benevisión, información justa y balanceada. Continuamos con más de Noticiero Benevisión. Los jóvenes de Primero Justicia realizaron una jornada informativa con el fin de promover y explicar cómo votar en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre en el municipio de Chacao. Moisés Carvalho, secretario de la Juventud de Primero Justicia, aseguró que el gobierno nacional busca confundir a los electores con la tarjeta oficialista Min Unidad. Manifestó que los jóvenes están cansados de la situación de inseguridad y desabastecimiento en el país. Los jóvenes venezolanos hoy nos encontramos en la calle Hélice dando un mensaje al país y sobre todo enseñando a cómo votar este 6 de diciembre. No hay dos tarjetas de la unidad si el gobierno quiera meternos esa trampa en los ojos de todos los venezolanos. Es una sola tarjeta de la unidad que es abajo y a la izquierda. La tarjeta del cambio. Carvalho instó a todos los ciudadanos a participar activamente y sin temor en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Informó que mañana realizarán un concierto denominado Venezuela quiere cambio para promover la participación electoral. Más allá de nuestras fronteras en México, la Corte Suprema de Justicia aprobó el uso recreativo de la marihuana a cuatro ciudadanos que solicitaron un amparo para su cultivo y consumo. El recurso presentado por la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante fue aprobado por la Corte con cuatro votos a favor y uno en contra. Aunque esta decisión solo aplica para las cuatro personas que hicieron la solicitud, la medida abre la puerta a la legalización del también llamado cannabis en el futuro. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto aseveró que su gobierno respeta y reconoce las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de su país y que se ha promovido una amplia discusión internacional para enfrentar el desafío de las drogas. Debemos abrir un debate claro a que como Estado mexicano evidentemente tengamos una posición precisa, clara, puntual y objetiva de cuáles serán las medidas que debamos de seguir. Revisamos lo que pasa en el mundo. En Colombia la Corte Constitucional aprobó un fallo a favor de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales en ese país. Con alegría y entusiasmo, la comunidad colombiana celebró la decisión de la más alta instancia judicial que determinó que el sexo de las parejas y la orientación sexual de sus miembros no es impedimento para la adopción. Con seis votos a favor y dos en contra, la Corte afirmó que las parejas homosexuales, tanto como las heterosexuales, pueden adoptar niños si cumplen con los requisitos exigidos por las normas vigentes. Por su parte, la Comisión de Familia de la Conferencia Episcopal Colombiana catalogó la acción de la Corte como una dictadura y consideró necesario que sea el pueblo el que decida a través de un plebiscito si aceptó o no la adopción igualitaria. Panamá, Colombia y México desmantelaron en los últimos 18 meses una red financiera que dirigía el prófugo narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, conjuntamente con las FARC en el país centroamericano. La Policía Nacional Panameña informó que decomisaron más de media tonelada de cocaína, además de vehículos y otras propiedades, y que detuvieron a unas 50 personas implicadas en la trama de narcotráfico. En Pakistán, al menos 22 personas murieron, 51 resultaron heridas y 150 desaparecidas tras el colapso de una fábrica en la provincia de Punjab. Las autoridades locales informaron que otras 80 personas fueron rescatadas de los escombros y que presumen que el accidente se produjo porque el inmueble había sufrido daños estructurales tras el terremoto del pasado 26 de octubre. En Estados Unidos, al menos 5 personas fueron apuñaladas en el campus de la Universidad de California. La policía local manifestó que el agresor era un estudiante de 20 años, quien fue abatido con un disparo y falleció poco después del incidente. Bien amigos, hacemos una pausa más adelante en Noticiero Benevisión. Jornada de goles en Europa. Los grandes equipos del viejo continente se impusieron en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. En breve los detalles con Tony Cittadino. Diciembre 6, Democracia 2015. Camino a la Asamblea. Y nuestros entras en estudio, al frente del más eficiente equipo informativo, los guiarán durante todo el desarrollo de este importante comicio parlamentario. Democracia 2015. Camino a la Asamblea. Diciembre 6. Mucho más que ver. Benevisión. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Continuamos con más de Noticiero Benevisión. La vicepresidenta del partido Un Nuevo Tiempo del Sazolórzano aseguró durante el foro retos de la nueva Asamblea Nacional, organizado por el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, que uno de sus principales objetivos es el nuevo parlamento, pues será abogar por una ley de amnistía para los presos políticos en el país. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Los perseguidos políticos que nosotros hemos atendido desde la Comisión de Derechos Humanos superan los 12.000. Muchos de ellos, aún hoy, tienen causas penales abiertas. Es imprescindible, pues, para ellos, para quienes están en el exilio hoy y para todos quienes son presos por pensar distinto que nosotros. Tengamos como primera ley, evidentemente quizás esta no es la prioridad, para una nación que se despierta haciendo cola. Pero sí es la prioridad para quienes tenemos la aspiración concreta de transformar esa nación. En materia de sucesos, en un apartamento en Bellomonte, aquí en Caracas, fueron localizados dos cadáveres. Las autoridades los identificaron como Erwin Márquez, de 18 años, y estudiante de la UNEFA, y también David Zapata. Un familiar encontró los cuerpos y notificó a las autoridades. El cuerpo de Márquez yacía sobre una cama ensangrentado con múltiples heridas, mientras que el de Zapata pendía de una correa para perros ahorcado. Extraoficialmente se supo que la pareja sostuvo una fuerte discusión. Zapata agredió a Márquez y al verlo muerto se quitó la vida. Luego de escribir una carta explicando la situación, las autoridades manejan el móvil pasional. Amigos, bienvenidos a Los Deportes. Les saluda Tony Chitadino. Comenzamos con la emoción del béisbol profesional venezolano, contándoles que los cardenales del ARA necesitaron dos batazos para vencer a los Leones del Caracas dos carreras por una. Así, el conjunto crepuscular llegó a 13 victorias a la temporada y pasó al segundo lugar de la tabla. Vamos al estadio universitario de Caracas, donde hubo un duelo de picheo entre Raúl Rivero y Corey Riordan. Octavo vini y Anderson de la Rosa con Eta Honrón por el jardín izquierdo ante los envíos de Woody Boscher para igualar la pizarra a una rayita. Luego, en el noveno capítulo, Jairo Pérez también demostró todo su poder con un cuadrangular solitario frente a José Ascanio para darle la victoria a los cardenales dos por una. Pérez se fue de 4-3 con el quinto bola cerca de la campaña, carrera impulsada y anotada. Ganó Luis Piña, perdió a José Ascanio y salvó James Hoyt. En Valencia, Bravos de Margarita derrotó a los navegantes del Magallanes siete carreras por cinco. Brian Goodwin destacó la ofensiva al irse de 4-1 con Honrón, dos impulsadas, par de anotadas y dos boletos. Además, Elisa Alfonso, José Osuna y Alex Monsalve conectaron tres hits cada uno en una noche en la que Bravos dio 14 inatrapables. Cambiamos al fútbol, pues este miércoles se disputó la jornada 17 del torneo de adecuación en la que Zamora goleó a Metropolitanos 4-0 para clasificar al octogonal y ser líder provisional con 36 puntos. En otros resultados, Deportivo Táchira también gole a Estudiantes de Caracas 4-0 y Mineros a Petare por el mismo marcador. Además, Caracas Fútbol Club derrotó a Deportivo en su Ategui 2-1, Tucanes a Trujillanos 2-0 y Zulia Aragua 4-1. Por su parte, Deportivo Lara superó a Llaneros 3-1 y Carabojo Portuguesa 1-0. Y esta mañana, la FIFA publicó la clasificación mensual de noviembre en la que Venezuela bajó 14 puestos y está la casilla 83 con 408 puntos en el ranking del mes de noviembre. El top 10 ahora es liderado por Bélgica con 1.440 puntos seguido por Alemania, Argentina, Portugal y Chile además de España, Colombia, Brasil, Inglaterra y Austria. Seguimos con la Liga de Campeones pues ayer el Barcelona goleó al Bate-Brisov 3-0. Los tantos del conjunto sudgrana fueron anotados por Neymar en par de ocasiones y Luis Suárez. En tanto, la Roma venció al Bayern-Reverkusen 3-2. Los italianos se adelantaron con goles de Mohamed Salah al minuto 2 y Edin Dzeko al minuto 29 pero los alemanes igualaron gracias a Memedit al 46 y Javier Chicharito Hernández a la fracción 51. La Roma se llevó la victoria con tanto de penal de Pjanic al minuto 80 así los italianos quedan en el segundo lugar del Grupo E con 5 puntos a 5 unidades del líder Barcelona. Y terminamos con tenis porque Venezuela se medirá a Paraguay en el Grupo 2 de la zona americana de la Copa Davis del 2016. La serie se realizará en Caracas del 4 al 6 de marzo. Venezuela lidera la serie de 3 victorias por 2. Uno de los triunfos fue en la última serie celebrada en el año 2011. Bien, hasta aquí la información deportiva en Noticiera o en Evisión. Muchísimas gracias por su compañía. Hola, muy buenas tardes amigos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro costumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con el fallecido actor Robin Williams y las razones de su muerte. Susan reveló a los medios estadounidenses que su esposo no se suicidó por depresión sino por paranoia. Según ella, Robin sabía que a causa de su enfermedad neurodegenerativa solo le quedaban 3 años de vida. Dijo que la demencia de los cuerpos de Lego y como se conoce la enfermedad que a menudo se confunde con otros padecimientos no fue detectada a tiempo por los médicos lo que contribuyó a que Williams empeorara durante los últimos meses con importantes ataques de ansiedad que lamentablemente aseguraron su muerte. Y Drew Barrymore vuelve a fracasar en el amor. La actriz de Hollywood se separa de su tercer esposo y pelea por la custodia legal de sus dos hijas de 3 y 1 año además de quién se quedará con la casa familiar y cómo se repartirán la fortuna de más de 150 millones de dólares que posee Barrymore. Solo se trata de una mala racha emocional porque Drew se encuentra en un momento muy dulce de su carrera con la reciente publicación de su autobiografía. Y nosotros ponemos punto y final con Jay Álvarez y su nuevo video Quiero Olvidar. El cantante urbano estrena el clip del tercer sencillo promocional del disco De Camino Palacima número uno en ventas. En esta oportunidad Jay Álvarez quiso hacer un llamado a crear conciencia sobre la epidemia social del uso del teléfono móvil al conducir la cual conlleva a un promedio de más de un millón de muertes anuales en los Estados Unidos. Y así nosotros llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias Federica. Vamos a hacer una pausa. Al regreso en entrevista a Benevisión nos acompaña Jesús Faría. Él es candidato a diputado por el Circuito 4 del Distrito Capital en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela y estará conversando con Endrina Yepes. Allí los tienen ustedes en pantalla, ya en el estudio. Eso será en la próxima parte. Ya venimos. Entrevista a Benevisión Líder en opinión por tu canal independiente Benevisión ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Entrevista a Benevisión. Ya está aquí con nosotros el diputado ante la Asamblea Nacional Jesús Faría y también candidato por el Circuito 4 que corresponde el Valle, Cochis, Santa Rosalía del Distrito Capital en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Tenemos muchísimos temas que conversar con usted. Yo quisiera que comenzáramos hablando acerca de esa discusión del presupuesto 2016 y la pregunta, Marco, que se hace ¿Quién va a llevar la mayor carga cuando se trata de impuestos? Usted respondía que desde el Partido Socialista Unido de Venezuela no estaban de acuerdo con el IVA y que la mayor parte de los impuestos la pagaría a los empresarios. pero esto genera una duda en el marco de un escenario de un gran desabastecimiento ¿Cuáles son las iniciativas que tienen los empresarios para invertir en Venezuela? Mira, te agradezco la pregunta en primer lugar porque el presupuesto es una herramienta fundamental para impulsar el desarrollo de un país y en buena medida mide el sentido político que tiene cada gobierno es decir en función de qué intereses se gobierna y se toman las decisiones. La inmensa mayoría de ese presupuesto más del 42% va a estar destinado a lo asociado y nosotros hemos mantenido esa carga importantísima carga entre comillas que es una obligación maestra servir al pueblo la salud la educación el deporte la vivienda son elementos fundamentales eso lo puede hacer un gobierno socialista eso no lo puede hacer un gobierno de la derecha un gobierno de la derecha instrumentaría el plan del Fondo Monetario Internacional recortar lo que llaman gasto público y desmantelar el Estado es una gran diferencia el pueblo debe entender esto en medio de este contexto político el pueblo debe entender qué significa tener un gobierno revolucionario colocando los recursos disminuidos por el desplome de los precios del petróleo para el pueblo eso en primer lugar en segundo lugar tú planteas el tema de los impuestos estamos en un escenario como te mencioné los precios del petróleo se han reducido de una manera dramática pasaron de 90 dólares del barril el año pasado 92 para ser más exactos a 40 este año entonces con esos recursos más escasos nosotros seguimos sirviendo al pueblo pero el gobierno necesita un músculo muy poderoso de dónde van a sacar los recursos una fuente de esos recursos es el IVA como lo dijimos nosotros nunca hemos estado de acuerdo con el IVA pero es casi que un mal necesario tenemos que que vivir con ellos hasta que podamos nosotros eh superarlo y aún así podemos decir lo siguiente los artículos de primera necesidad están exentos de IVA la gente no paga IVA es una gran ventaja país único en el planeta con ese IVA y número dos los recursos que se obtienen del IVA van destilados fundamentalmente a la inversión social de tal manera que es un cambio distinto y nosotros estamos luchando para finalizar la idea y tu pregunta en relación a la carga que van a tener los empresarios por una reforma tributaria donde exista mayor justicia ¿en qué sentido? los empresarios deben contribuir con mayores recursos a el desarrollo de una nación más igual y más justa los empresarios venezolanos son los que tienen el menor aporte en toda América Latina a el fisco de nuestro país pero precisamente el día de hoy hay declaraciones del presidente de Conindustria que dice que los empresarios no aguantan más impuestos de la mano de este anuncio de nuevas medidas en materia tributaria también están las fiscalizaciones que se están llevando a cabo que son interpretadas por muchos empresarios venezolanos como un ataque que se hace desde el gobierno a sus esquemas de producción ¿cómo armonizar todos estos elementos para que de verdad haya una reactivación económica que beneficie a todos los venezolanos con mayor presencia de productos en los anaqueles que es en consecuencia como los ciudadanos viven la cotidianidad del abastecimiento que sería el óptimo para el país nosotros confiamos en la sensatez de los empresarios que invierten en los empresarios que tienen un compromiso con el desarrollo y en los empresarios que tienen un mínimo de sensibilidad social la historia de Venezuela durante todo el siglo XX y lo que va a este siglo nos indica que los empresarios han asumido una conducta parasitaria sin invertir y sin competir han amasado las ganancias más elevadas del planeta de tal manera que teniendo la menor carga tributaria de todo el continente no pueden decir que están agobiados por los impuestos ahí están los estudios de entes internacionales nacionales privados públicos todos coinciden en eso es el empresario que menos contribuye al fisco nosotros como gobierno socialista tenemos que tomar de donde más hay y colocar donde menos hay y más necesidades tenemos que atender número uno número dos ellos tienen gigantescas ganancias y no las utilizan para la inversión de una u otra manera tienen que canalizarse ¿a quién? a los sectores menos favorecidos ahora nosotros tenemos una experiencia muy negativa con este sector empresarial se niegan absolutamente todo lo que se haga del gobierno contribuyen a la especulación de hecho son los principales promotores al contrabando promueven una figura tan distorsionadora prácticamente desestabilizadora hasta los tuétanos de la economía como es Dollar Today se aprovechan de esas actuaciones que son igualmente parasitarias para favorecer sus intereses dejando al margen el interés de la nación podemos nosotros construir un país con esta casta empresarial que arruinó a nuestro país a lo largo de todo el siglo XX son los grandes responsables de la ruina del siglo XX venezolano entonces ahora le exigen al gobierno bolivariano que nosotros nos pleguemos y nos subordinemos a sus intereses y a sus visiones este es un gobierno de el pueblo trabajador y por supuesto atiende la existencia de un sector empresarial pero no es un gobierno de una élite empresarial no será su instrumento eso no será jamás siempre gobernaremos en función de los intereses populares diputado las generalizaciones a veces nos hacen caer en errores y pensar que todos los empresarios están en esta postura tal vez es un poco desfasado de la realidad porque si hay empresarios que estarían comprometidos con el futuro del país en este sentido los procesos de diálogos a los cuales llamó el ejecutivo nacional y en el cual se vio involucrado todo el sector empresarial cuáles fueron los alcances cuáles fueron los avances porque también vemos que en el contexto político recientemente el presidente Nicolás Maduro ha hecho un llamado al diálogo nuevamente a la oposición venezolana en respuesta el coordinador de la mesa de la unidad democrática ha dicho que no creen los llamados a diálogo por parte del gobierno ¿cómo creer en el diálogo hoy? Mira yo estoy de acuerdo no se puede generalizar por eso te dije confiamos en el empresariado sensato y que creen en el país pero hay una élite que está siendo utilizada como mecanismo político para desestabilizar este país utilizan su poder económico para atentar contra la estabilidad política de este país y para jugar el golpe de Estado tenemos Fede Industria metido de lleno en el desarrollo del país con extraordinarias expectativas en relación al desarrollo de la fada petrolífera Hugo Chávez y tenemos a Lorenzo Mendoza dialogando con el Fondo Monetario Internacional y con el principal cerebro económico de la derecha venezolana que es Ricardo Haumann al quien acompaña también por supuesto el candidato que de la oposición en el circuito donde yo estoy dialogando con el Fondo Monetario Internacional para que cuando se dé el plan de la guerra económica derrocando al gobierno venezolano le puedan entregar en bandejas de plata nuestro país al Fondo Monetario Internacional ¿qué significa eso? eso significa privatizaciones eliminación del Estado eliminación de la salud pública de la educación pública es decir que vengan las grandes corporaciones a saquearnos hay posibilidades de diálogo sobre esa base hay posibilidades de diálogo con un grupo político que tiene un plan para caotizar el país es la derecha nosotros decimos vamos a dialogar ¿sobre qué vamos a dialogar? sobre respeto al proceso electoral respeto a los resultados electorales vamos a respetarlos ellos dicen que tienen 120% de los votos yo me entrego bueno como esto si que ya ganaron las elecciones si ya ganaron las elecciones ¿por qué no van a la firma de ese acuerdo? son bases elementales y muy concretas para poder dialogar no quieren el diálogo porque el diálogo los obliga a comprometerse con algo y comprometerse con algo tiene que ver necesariamente con el respeto de la paz de la estabilidad del desarrollo nacional ellos no tienen planes para eso ellos tienen un plan para caotizar el país nosotros lo advertimos ahora si nos vamos al escenario político y de la mano de esa idea que usted pone una de las peticiones en las cuales se ha hecho más peso en estos últimos días es el tema de la observación internacional ¿cuál es la postura que tiene en este sentido el Partido Socialista Unido de Venezuela en materia de acompañamiento internacional lo creen necesario lo creen vital para el desarrollo de las elecciones parlamentarias? si la observación por supuesto tiene que ser desarrollada pero por supuesto de una manera ajustada a la institucionalidad venezolana está el CNE quien dirige los procesos electorales y se está organizando esa observación ahora lo que no vamos a permitir es que vengan representantes de instituciones imperiales con la arrogancia que les caracteriza con la injerencia como práctica cotidiana de ellos no para ayudar a este proceso sino para sabotearlo para alterarlo ahí está el Parlamento Europeo enviando a tres de sus diputados supuestamente para explorar lo que está ocurriendo una misión exploratoria esto es una nación soberana que se respeta ellos decidieron que van a hablar con el presidente con el camarada de Osado Cabello con la canciller ¿desde cuándo ellos pueden decidir con quiénes van a hablar acá? ellos no tienen absolutamente ninguna cabida nosotros tenemos que hablar claramente ¿cuál es la posición de la derecha venezolana? auspiciar ese tipo de conducta es decir que su condición de peones de agentes extranjeros o de factores de mucho poder en el extranjero los obliga precisamente a tratar de abrirles espacios para que vengan acá no a contribuir al diálogo ni al desarrollo porque de hecho la oposición ha dicho que no quiere ningún tipo de diálogo sino para promover una situación de inestabilidad y eso para finalizar la idea me lo permite es una conducta que tiene un denominador común es una oposición que tiene una condición de dependencia dependencia con el Fondo Monetario Internacional dependencia con el gobierno de Obama y dependencia con todos los centros de poder imperial que han sembrado con verdaderos catástrofes a todo el planeta y nosotros no vamos a permitir que eso ocurra en el país diputado eso nos está agotando el tiempo yo quisiera que brevemente nos comentara cuáles son las propuestas por qué aspira usted a la reelección y cuáles son las propuestas en materia legislativa que le está planteando a los electores nosotros vamos con el proyecto del comandante Chávez es el legado del comandante Chávez aquí lo que está en juego es el plan de desarrollar el país de manera independiente y sobre la base de la justicia dándole bienestar al pueblo mantener las misiones incorporar al pueblo en la organización de la patria garantizar la soberanía para que los recursos se mantengan acá eso es lo que está en juego los que van a votar por mí en realidad están votando es por el comandante Chávez porque nosotros vamos ahí con una visión muy concreta llevar hasta las últimas consecuencias lo que nos dejó el comandante Hugo Chávez entonces hay una situación muy compleja desde el punto de vista económico hay una situación de desabastecimiento una situación de especulación muy importante ahora yo les digo lo siguiente este pueblo que nosotros lo conocemos este pueblo va a castigar a los que están promoviendo la guerra económica y van este pueblo va a garantizar que la visión del comandante Chávez se imponga para que se garantice la paz la estabilidad del país y el bienestar del pueblo venezolano bueno le damos las gracias a Jesús Faría el ex candidato a diputado por el circuito 4 que corresponde al Valle Cochis Santa Rosalía del Distrito Capital en representación de Partido Socialista Unido de Venezuela gracias por habernos acompañado gracias a ti por la invitación y gracias a ustedes también por habernos acompañado que tengan todos felices tardes José Manuel muchísimas gracias Andrina así ponemos punto final a la presente emisión recuerde noticiero Benevisión que es el 4 reporta ustedes deciden feliz tarde